Pido la paz para esta guerra, quisiera decorar mis almas, para con esta hostilidad, que no conduce a nada, te propongo tener igual a tu llamado a tu conciencia. La mía ya me está malando, quien me está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas, hoy viene a suplicar y a pedir perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Si quieres me rindo, perdóname, perdóname. Pido la paz para esta guerra, amor perdóname, porque estaba equivocado, ya no le quiso vencido, han defendido y enamorado. Pido la paz para esta guerra, amor perdóname, hoy tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir, no descubriré que razonó con el corazón. Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí, me hace falta tu presencia, para mí no es la presencia que desabora de existir, un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego, no en el mío, pero luego perdóname, perdóname. Si acaso tuve que perdóname, 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 perdóname. very triste, porque desde que te fuiste, la felicidad no existe para mí, para mí la vida es nada, siento que el mundo se acaba, poquito a poco, poco a poquito, eres a pronto que te necesito. Necesito, me estoy muriendo sin verte, créeme para mí, sería de muerte, de represalado mío yo, me estoy muriendo de frío, porque ya no puedo verte, quédeme como te quiero, quédeme con mi destello, no preocupes aunque tú no estés conmigo, me broma lo que te digo, no, no te creas que no es broma, tú eres la única persona. Óyeme, que a mí me hace sentir así, el hombre más feliz del mundo es sentir profundo, el que me obliga a encantarte, a rogarte, a llorarte, a encobrarte, a decirte que no me dejas morirte, me duele la soledad si tú te vas, para mí la vida está, siento que el mundo se acaba, De una mañana a la otra, esas lágrimas son pocas, para yo llorar por ti, y como cuenta me di, de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí, óyeme, por eso ya regresé, otra vez para pedir de una vez, perdón, y de todo corazón, yo vine a decirte así, son cosas del corazón, el destino así lo quiso, que mucha más fácil, me diste perdón, Ya ves, te he pedido el permiso, pero no importa, la vida es corta, regresa pronto, se acaba el tiempo, Y luego te vine a pedir, muchacha, y luego te vine a pedir, muchacha, que no me dejas tan triste como estoy ahora, mira que me muevas sola, que tú eres la única persona, que a mí me convocas, y mi corazón no entiende, que no estés al lado mío, Yo te aseguro que todo será diferente, te lejos de tanta gente yo, vine a pedir de rodillas, aunque no hay cosas sencillas, esto, esto de pedir perdón, te hablo de corazón, En corazón te estoy hablando, oye lo que estoy cantando, yo te estoy hablando en serio, vuelve regálame el privilegio, de contar con tu cariño, Estoy llorando, estoy llorando como un niño, al que me falta, porque me muevo, estoy de vuelta, porque te quiero, porque te quiero, me quiero quedar, en el festival, De veras tú, de la salsa, porque me haces falta, tú sabes que tú, me llenas de juventud, y me da la luz, para seguir adelante, pues yo dudo que este corazón aguanta, tanta tristeza a la vez, Si por ti fue que volví, si por ti regresé, para pedir perdón, una vez para siempre, no dejes que te encuentres, ni que inventen, yo te digo la verdad, Y si a cualquiera se le da una segunda oportunidad, de mantener su felicidad, yo, vengo buscando la mía, me hace falta tu calor, tu compañía, Tú no ves que es día a día, porque yo hago empezar en ti, si por ti que estoy así, si por ti yo me perdí, si por ti fue que volví, Para pedirte, que no me dejes morir, es que estás sobre la cauda, porque no vienes ahora, dime que se debe tanta demora, Señora, tú no ves que este corazón la adora, no puedo seguir, no puedo dar un paso, para mí esto es un fracaso, No tenerte para mí, sería la muerte, perderte, no quererte, por eso, vengo sufriendo la caricia y un beso, Que me devuelva la vida, escúchame mujer querida, que esta herida no se ha dado todavía, que este laberinto no tiene salida, Parece que la felicidad para mí está prohibida, yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando llego a casa, esa soledad me espera, Y tú vas a lograr que me muera, solito es muy triste, puede ser que te fuiste, La felicidad no existe, y más vale que te conquiste, que se me está haciendo tarde, que este corazón está creyente, Aparta de tu presencia, como me duele la conciencia, y como en caso de emergencia, consulta con tu conciencia, Quítame la paciencia, que yo me estoy muriendo, poquito a poquito, poquito a poco, vuelve pronto, te necesito, Y me vuelvo loco, que yo no quiero sufrir y llorar tampoco, por esta situación que a mí me está matando, Oye, lo que yo te estoy cantando, me estoy vacilando, yo estoy hablando de serio, Una ganadera, un privilegio, y también te necesito, ¿Qué vas a hacer con más tranquila? Aterrizar que ya no estoy, ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy, si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, De nada me le lo reproches, regresa y no vienes a entrar, ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti, ay amor, no me tire más con ese recor, No me mates más con la soledad, no me hagas el riesgo sobre el dolor, No es peor en mi realidad, ya doy hasta la luna, no se inventó, Ya doy hasta mis ángeles por tu piedad, con lo que sea para que tu corazón, No es peor en mi realidad, ya doy hasta mis ángeles por tu piedad, No me mates más con la soledad, no hagas el riesgo sobre el dolor, No es peor en mi realidad, ya doy hasta la luna, no se inventó, Ya doy hasta mis ángeles por tu piedad, con lo que sea para que tu corazón, No es peor en mi realidad, con lo que sea para que tu corazón, Tiene lo grande que es perdonar, Perdóname, que tu sabes que sin ti me voy a morir, Ay ven después me me la doce, esta noche me la doce que yo vine a pedir, No es peor en mi realidad, No es peor en mi realidad, ya doy hasta mis ángeles por tu piedad, No es peor en mi realidad, ya doy hasta mis ángeles por tu piedad, ¡Gracias!